De las 19 atenciones de fuego en vehículos que reporta durante 2021 el Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón, la mayoría tienen los problemas eléctricos como su causa de incendio. Lo que hemos notado y lo que hemos visto es los problemas en las instalaciones eléctricas, eso es lo que ha ocasionado los fuegos en vehículos. Recientemente atendimos uno aquí en el sector del Cerro de la Muerte de Ruta 2, de aquí por el lado como dos kilómetros antes de la Georgina, atendimos un vehículo que se encontraba totalmente en llamas a nuestra llegada. Revisar de forma periódica los vehículos se convierte en la mejor respuesta para evitar una pérdida total en cuestión de minutos. La prevención es lo más importante, recuerde que cada cosa que tenemos nosotros, nuestras viviendas, nuestros vehículos, nuestras familias, los planes de emergencia, son parte de nuestra vida. Entonces, ¿qué le dijimos? Todas esas cosas revisarlas. El sistema eléctrico del vehículo es un mismo, es un mismo revisión, o el mismo procedimiento de revisar un sistema eléctrico de la vivienda. La vivienda lo realiza un especialista en electricidad, en este caso un electromecánico, llevar el vehículo si presenta problemas, que se quemó una luz, determinar por qué se quemó, si hay un cortocircuito, que eso puede provocar el calentamiento de las líneas eléctricas dentro del vehículo, recuerde que algunos van dentro del vehículo y dichas líneas están dentro, se sobrecalientan y ocasionan que pase el incendio. Los expertos se recomiendan siempre estar atentos a cualquier detalle que pueda ser una señal de problemas en el automotor. A no lado de eso, recuerde que las líneas eléctricas van a la par de los conductos del combustible. Entonces, ahí es un poquito más peligroso, o que puede propagar o se puede propensar a que el incendio no va a explotar. Un carro, eso solo en películas, pero sí va a incitar a que el incendio camine un poco más rápido o se produzca de una forma más acelerada. El 2021 ya superó la cifra de atenciones que se dieron en 2020.